Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Señora ministra, usted sabía que su ley rebajaría las penas. Señorías, aquí la. Gracias.